bueno vamos a ver qué pasa si nos vamos por arriba vamos a ver y bueno este nivel estuvo un poquito bueno un poquito no un poco más que un poquito pero sí muy complicado pero bueno tuvo su tuvo su cosa bonita que fue la música eso creo a ver este nivel se llama gateway ok qué raro nombre pero está bien supongo bueno yo qué sé ok bueno si el anterior fue complicado pues a ver cómo se pone éste bueno esperemos que la música valga la pena let's go qué este no es un nivel este es un sitio para conseguir objetos y eso qué chido no manches están todos los personajes y todo qué guapo no puede ser que chibidongo esto está flipante no puede ser esto está chipocludo y aparte para colmo la melodía de 10 melodía de 10 y de mario galaxy bueno a ver qué dice este toad dice hola sabes me estoy preparando para ser capitán algún día por cierto en mi mapa me di cuenta que existen pequeñas islas inexploradas te diste cuenta también verdad pues no toad pero gracias pero no manchen que está haciendo referencia a mario galaxy porque en mario galaxy alerta de spoiler para los que no sepan en mario galaxy hay un toad que se hace pasar llamar por capitán toad y literalmente es un explorador tiene aspecto de explorador pues bueno si quieres ser el capitán en un futuro pues mucha suerte yo me voy a ver qué dice este toad dice mario felicidades por llegar hasta aquí completaste la demo al 100% por ciento pues gracias está bien pero supongo que no será el 100% del todo porque aún queda creo que uno o dos niveles inexplorados no lo sé pero bueno cada quien a ver qué dice esto dice templo de la estrella púrpura interesante a luigi mi hermanito cómo estás de ahí es un poquito incómodo que yo esté agachadito pero bueno ignóra me a ver qué dices hay hermano te estábamos esperando parece que las hadas están en otro castillo jajaja es broma felicidades ok luigi eso no fue una broma pero gracias por el dato con permiso yo hubiera sido bien o jugar contigo pero bueno ni modo otro día otro día ni modo a ver uy un toad pingüino hey mario mírame al fin conseguí mi pingüinaje aquí hay de todo tipo de power ups pruébate uno ok toad primero eso ya lo sé lo de los power ups y segundo lugar yo prefiero decirle pingüitraje en lugar de pingüinaje porque dios mío eso suena muy extraño o sea cómo llamarías mi traje de gato gatraje o sea what bueno no lo sé bueno con permiso a ver dice templo de la estrella púrpura chalala ok este todas dice mira conseguí monedas para ti pero tengo que decirte algo en este lugar existe una sala secreta solo debes encontrar el bloque oculto yo aún no lo encuentro será porque este lado no está yo creo que está del lado izquierdo ok toad gracias por las monedas y gracias por el dato a ver moneda vida vida uy una hoja yo quiero esa hoja a soy el mario tanuki sí que chido soy el mario tanuki que voy flipando por la vida y nadie me puede detener huaca 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 qué bonita estrella a ver qué me dice rosalina dice así no así es así a ver qué me dice dice muchas felicidades por llegar hasta aquí como recompensa puedes usar el poder de esta estrella cuando quieras ah pues gracias bueno es un gran honor tocar la estrella púrpura bueno a ver qué pasa jerónimo mmm no me veo nada mal uy a también disparó disparó láseres o más bien rayos de energía no lo sé pero bueno digámosles chispitas de energía eso pero bueno a ver el toad morado me dijo que hay un bloque escondido por aquí la cuestión es saber en dónde esa es la cuestión hmm ajá ya te vi pero mario a hacer así de fácil llegar no me frieguen bueno a ver uy un hongo dorado ah no sirvió de nada bueno a ver uy mucho dinero 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 mucho dinero 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 mucho dinero mucho dinero que dice us tanks ok está bien ok no hay más dinero y vivir 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 bueno conseguimos todo el dinero let's go y me devolvió para acá abajo bueno está bien a ver a con que será el boomerang ok está bien a ver supongo que ese mario gato de ahí no me dará más que monedas así que no lo voy a tocar pero bueno pues wow no esperaba que rosalina estuviera aquí no me esperaba ese giro siendo sincero pensaba que iba a ser otra cosa pero wow esto esto hace que la canción de mario galaxy que se escuchó en el nivel de hace rato sea relevante porque literal rosalina no podía faltar porque para los que no sepan rosalina hizo su debut en mario galaxy y bueno puse esta tremenda referencia para mí está bastante bien puesta creo pero bueno está bastante bien puesta tiene su lugar ya la la shalala pero bueno bueno toads luigi rosalina fue un placer verlos de verdad fue un premio bastante inesperado verlos pero bueno cuestión de cada quien aunque una cosa ahora que estoy viendo se dan cuenta que aquí hay frutas eso significa que george y iba a estar jugable y no puede ser bueno me hubiera encantado jugar con george y pero bueno cosas de la vida supuestamente creo que por esta fruta y por la otra del otro lado deduzco que george y iba a ser un personaje jugable o que mario podía usarlo pienso yo pero bueno quizás se descarto porque no había tiempo para terminar el demo o yo que sé pero bueno ni modo podemos salir por la izquierda o la derecha por la izquierda mejor para mí guardar y continuar pues sí como no por qué no ver a rosalina a luigi y a los toads en este nivel donde puedes conseguir recursos de objetos pues estuvo bien no me esperaba ese giro no me esperaba eso fue un detalle bastante bonito ver a rosalina no me esperaba esto pero bueno se compensa bastante por el sufrimiento que tuve en el nivel anterior yo creo que hasta aquí lo podemos dejar porque se está haciendo de noche y aparte porque dentro de un ratito tengo unas cosas que hacer pero no se preocupen que van a llegar más capítulos o episodios de super mario 2 de world para terminarlo sea como sea porque esto aún siento que no se termina aún siento que no se termina siento que falta algo no me haga mucho caso pero siento que falta algo pero bueno eso será para otro momento pues nada señoras y señores hasta aquí vamos a dejar este episodio de super mario 2 de world deluxe espero que os haya encantado muchísimo si así ha sido ya sabéis darle un like caso a este vídeo que es súper gratis suscribiros a este canal si no lo estáis para ver más contenido gamer también podéis dejar comentarios re bonitos en la caja de comentarios y recordar como de costumbre que soy el super gamer 64 despidiéndome y en caso de no volvernos a ver en muchísimo tiempo nos veremos en el próximo vídeo y y y y y y